¿A dónde están nuestros desaparecidos? Queremos que lo investiguen, porque ¿quién se los llevó? ¿O en dónde están? Que los traigan de casa y que nos los presenten. Y si están con el novio, pues también, que nos presenten a este novio. Y si están, ellos se los llevaron porque luego dicen que andan en malos pasos. Bueno, pues si fue por eso, que abran una carpeta de investigación y por delincuentes que los busquen, pero que los busquen. Que no solo se quieren justificar su ineptitud, su desinterés, su falta de voluntad política real para buscar y para encontrar a nuestros desaparecidos. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Que el Estado responda. Que el Estado responda. Porque vivos se los llevaron. Vivos los que les llevaron. Muchas gracias, aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Haciendo los presentes, haciéndolos visibles y levantando la voz por ellos, exigiendo justicia, no más impunidad.